Siempre venciendo las dificultades, gracias por ser tan responsable. ...compromiso y respuesta de todas las situaciones de emergencia que se han dado en estos tiempos de pandemia. Vuestro trabajo contribuado, dedicación y esfuerzos, sigue llevando a muchísimas personas que requieren una atención especial. Somos conscientes de vuestra entrega constante y voluntaria. Nos faltan palabras para poder agradeceros toda la atención sanitaria, social y económica que estáis sosteniendo. Gracias por ser tan responsables por nuestra sociedad. Queremos que recibáis nuestro más grande agradecimiento por estar siempre ahí dispuestos y disponibles al servicio de todos. De parte del Colegio Santísimo Sacramento, muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.